Ok, vamos a ver, estamos empezando a escuchar la violencia, eh. Señores y señores, la escuela de Cielo Fernández, paso a paso, no cambiamos otro vaso de nombre, ¿sí? Vamos a checar su nombre, ¿acaso? Luego nos volvamos a estar sin guay, pero espera, vamos a estar sin guay. ¡Uno, vamos a estar sin guay, nuestra escuela! ¡Pero, espero, venid a partir de eso! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no pero no, 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 ¡ bras怎樣! ¡Eso, raguñito, son pues por 5,000 metros cuadrados con laınıza! ¡Oh, por sea corajos, por sea corajos, porpei, vacayos, 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 vacayos... ¡Vá Video aidos! ¡Risa, Maruura! Gracias, señores. Para ustedes, esta noche, la primera vez en su vida, directamente de la Escuela Seba Fernández y Alexia, paso a paso, el LAPI MURAÍNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ALECڕA Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!